Más de 138.000 adultos mayores en la Araucanía serán beneficiados con la posibilidad de cancelar sólo el 50% de la tarifa en los buses urbanos y rurales a contar del 1 de julio, según señaló el Ceremi de Transportes en la región, cumpliendo así un anhelo ampliamente esperado, concretado en la Ley de Presupuestos de la Nación, hoy vigente. Una muy buena noticia y una importante medida que como gobierno estamos tomando en beneficio de los adultos mayores a partir de este 1 de julio del año en curso, podrán acceder al 50% de rebaja en la tarifa de buses urbanos y rurales aquellos adultos mayores de 65 años, sólo exhibiendo su cédula de identidad. Un beneficio que sin embargo señala no debe ser un aliciente para salir de los hogares, sobre todo al encontrarse en uno de los grupos de riesgo, puntualizando así la importancia de permanecer en casa debido a la pandemia. Tenemos en la región de la Araucanía más de 138.000 adultos mayores potenciales que pueden hacer uso de este beneficio, pero queremos recalcar que esto no es un incentivo a que salgan de sus casas, sino que por el contrario, si lo hacen, sea por razones estrictamente necesarias, ya que queremos también seguir insistiendo en la recomendación de la autoridad sanitaria respecto a quedarse en sus casas, sobre todo esta población de riesgo por los tiempos de pandemia y COVID-19 que estamos viviendo en el país y en la región de la Araucanía. La rebaja de los pasajes beneficiará directamente a más de 2.300.000 adultos mayores de 65 años que hayan nacido en el año 1955 o antes, quienes a contar del 1 de julio podrán rebajar a la mitad el dinero destinado al transporte público mayor.